Gente, cómo se prende con Oliver Sone, increíble, metió un taco y la emoción, ojo, no estoy criticando, estoy resaltando lo que está pasando. Fue una buena elaboración. No, por supuesto, por supuesto. Sí, pero tienes una intención, no estás criticando, pero tienes una intención, hablan las imágenes. Toño Vargas parcha a Oscar del portal por cuestionar hinchaje a Oliver Sone, hablan las imágenes. El comentarista Oscar del portal no dudó en cuestionar a las personas por alentar tan efusivamente a Oliver Sone. La gente se emociona con Oliver Sone, mete un taco y es el gol del Mundial, dijo. El debut de Oliver Sone en la selección peruana atrajo la atención de la hinchada y muchos peruanos saludaron que por fin el vikingo haya sudado la camiseta de la blanquirroja. En el matute se hizo evidente el cariño de la afición por el defensa. El comentarista Oscar del portal no dudó en cuestionar a las personas por alentar de esa manera de Oliver Sone. La gente se emociona con Oliver Sone, mete un taco y es el gol del Mundial. Está bien, la gente está feliz. A ver, vamos a ver, el remate de Polo. Ay, para mí no sea, yo tengo dudas. Gente, cómo se prende con Oliver Sone, increíble, metió un taco y la emoción. Ojo, no estoy criticando, estoy resaltando lo que está pasando. Fue una buena elaboración. No, por supuesto, por supuesto. Pero tienes una intención, ¿no? ¿Ah? No estás criticando, pero tienes una intención, hablan las imágenes. Bueno, sale él, él se lo cuenta sin decir mucho. Muy bien, Sone, Sone, gritan en la tribuna. Un saludo para...